Cuando tenía aproximadamente unos 17 años por ahí, 17 años, ponerle que fue en 2018-2019, inicio de 2019, y porque hasta el momento es una de las mejores canciones, al menos en lo personal o en lo que a la gente le gusta, fue el tema que tuvo más repercusión, es el tema más escuchado actualmente en Spotify. Es uno de mis favoritos. Sinceramente, o sea, bueno, este es un dato, yo la mayoría de temas que hago trato de hacerlo en base a historias de otras personas, ¿no? ¿No? Tipo, no sé, estoy con un amigo o una amiga, ponele y, no, no sé, lo dejó su novio, cosas así, ¿y cómo te sentís? No, me siento así, así, entonces yo agarro eso en base a las historias que le puede llegar a pasar a ciertas personas, ¿no? Para que a la hora de que una persona que le haya pasado por lo mismo, diga, ah, a mí me pasó lo mismo, se sienta identificado en el tema y sea más especial, ¿no? Bueno, hasta el momento no, sí me dijeron si quería componer para otras personas, pero hasta el momento no se presentó la oportunidad. O sea, reggaetón, reggaetón urbano, reggaetón, reggaetón, trapetón, bellaqueo, no sé, reggaetón. O sea, lo que más hago es reggaetón. Bueno, actualmente ahora se está encargando Beta, Beta Beats, es un productor de acá, nacional, que, bueno, nada, vive cerca de mi casa, es un amigo, o sea, somos como hermanos, y él me produce los temas, pero antes trabajaba con un productor que se llama Selecta, es el papá de un amigo, con el cual él me introdujo casi a la música, básicamente, o sea, él fue una persona clave para que hoy en día yo sea esto, ¿no? Mirá, bueno, nada, el video Revolú, yo, o sea, es curioso, porque yo, mirá, tengo mi manager, que él vive en Estados Unidos, yo soy de acá de Argentina, y, bueno, nada, cuando hicimos el video Revolú, estuvo el presente, o sea, fue la primera vez que lo conocí, digamos, personalmente, porque, o sea, yo nos conocíamos mediante videollamada y todo eso, y, bueno, lo conocí, digamos, o sea, físicamente, y, nada, fue una buena experiencia, fue una muy buena experiencia, o sea, fuera de los otros videos que yo hago, este video tuvo actuación, y, bueno, a mí fue algo muy bueno, muy lindo. Actualmente, mi equipo de trabajo, o sea, en lo visual, ¿no? Keila, bueno, es directora, ella es guionista, y, mira, que se encargó de, o sea, del montaje de lo que fue Revolú, nada, una genia, Leo, natural, o sea, dueño de natural, es el que también se encarga de plasmar, yo, por ejemplo, tengo una idea, le digo, no sé, quiero hacer esto, ¿vos qué opinás? Y me dice, bueno, vamos a darle, y ya, él ya sabe por dónde encarar, y, nada, muy profesional de su parte, en lo laboral, ¿no? Más o menos, ¿sabés qué? O sea, el mayor tiempo de mi vida lo paso, o sea, con mi familia, o con amigos, pero sí, a la noche, más que nada, antes de acostarme, por ahí, es cuando más activo estoy. Mi, bueno, mi Instagram es NikilloYBlarga, así, todo junto, Nikillo, N-I-K-I-W-L-O-YBlarga, surgió en base a un apodo, un apodo que me pusieron así, entre amigos y familia, desde chico, y como yo me llamo Nico, Nicolás, Nico, Nikito, me decían antes, y, bueno, nada, es un apodo que me pusieron desde chico, ya quedó, me pareció lo más original posible, ¿no? No, 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 o sea, no, hasta ahora no, como espectador, a la Breche, a la Breche, acá en Argentina, antes de ayer, hace dos meses, más o menos, una carta, uf, es una banda, y no, ha nacido, no sé, hace tres años, por ejemplo, y también hace dos años, más o menos, fue el último tatuaje que me hice, fue este, este, que es un angelito, Hace dos meses aproximadamente estuve con mis hermanitos jugando y armando uno, eh, hace, hace diez minutos, uh, buena pregunta, buena pregunta, bueno, hablando de artistas nacionales, en lo nacional, eh, bueno, me gustaría, no sé, laburar con, con el Salas, Salas está cabrón, con el Osito Huito, y, no sé, con Duki, con artistas así, acá, Argentina, casa en rebetón, ¿no? Entre otros, y, no sé, afuera, me gustaría laburar, no sé, con, con el Lion Carrión, ningún día me gustaría apuntar para eso, o, no sé, con, con Cris MJ, Stanley, artistas así, de ese nivel. Sí, 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 en varias oportunidades, que disfruten y que, los que se sepan la letra, que lo canten, jeje, sí, 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 varios, varios integrantes de mi familia fueron parte de la música, mi abuelo tocaba instrumentos, o sea, en conjuntos de folclore, mi tío siempre fue cantante de, de la música tropical, o sea, de cumbia, lo que sería cumbia, mi tía, bueno, era corista, eh, en varios grupos, también cantaba, y, bueno, y tengo mi primo más, va, uno de los más chicos, que también es cantante, la verdad que tiene una re voz, hace unos días lo fui a ver y, y, nada, o sea, esto viene, digamos, de familia, así, básicamente. Eh, me gustaría publicar un disco, sí, me gustaría publicar un disco, pero, bueno, eso sería, ya, de mitad de año en adelante, o el año que viene. Pero, mi próximo lanzamiento es, es un tema que se llama, eh, La Nota, en La Nota, perdón, eh, es un tema de reddón, como, como para los tiempos de antes, tipo, no sé, Farruko, G. Álvarez, esos reddones, bien de discoteca. Eh, un saludito acá, de parte de Niquillo, para Guau, Miau, y más. Gracias por la entrevista. El próximo lanzamiento es el 15 de abril, que sería el tema en La Nota, así que, nada, la gente que vea esto, quiero que vayan ahí, que estén activos, y que, que puedan verlo nuevo.